Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a sus familias. Yo soy Ingrid Escobar y soy la profesora del nivel medio mayor. Hoy es miércoles 6 de mayo del 2020 y nos corresponde trabajar el ámbito interacción y comprensión del entorno, núcleo pensamiento matemático. Para ello vamos a clasificar por atributo tamaño grande chico. Acá yo tengo una caja llena de elementos que nos van a ayudar a clasificar. Empecemos. Acá yo tengo dos muñecas. Una muñeca grande y una muñeca chica. Grande, chica. Acá tengo otros juguetes. Este oso es grande y este oso es chico. Grande, chico. Acá tengo otra sorpresa más. Vamos a ver. Este es un león. Grande, wow. Y por acá tenemos otro león, chico. Wow. Muy bien. Grande, chico. Acá tengo otro león. Grande, chico. Un libro grande, un libro chico. Y por último tenemos estos autos. Este auto es grande y este auto es chico. Muy bien. Ahora en casa ustedes pueden buscar elementos grandes y elementos chicos para poder clasificar y para poder comparar. Espero que les haya gustado esta clase. Estamos lejos, pero muy cercas en el corazón. Les mando un besito muy grande a todos ustedes y sus familias. Abrazo. Nos veremos en la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.